Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Y venga de algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy por fin mi pecho arde Y es que me duele decirte que A mí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente El espejo no miente, me veo Tan diferente, me haces falta a tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Viendo en la espera de verte llegar El fío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en la espera de verte llegar El fío de mi cuerpo pregunta por ti El fío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz S.L.B. Mónima ¡Va! 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 por pensar que no volverás conmigo, y saber que ahora aquí se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es como el que no me deja vivir, el que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que escuché amar, y ahora tengo que renunciar, algo más bello que jamás sentí, pero ahora solo iré y tú, ni te acuerdas de mí. ¡Ándale, güey! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!